Una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy Una bailanta con acordeón, a la luna con el sol Una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy Y me habló de obligaciones, del trabajo y la nación Y me habló de obligaciones, del trabajo y la nación A mí que siempre en el campo, mi sombrero y mi sudor A mí que siempre en el campo, mi pobreza y mi sudor Una bailanta con acordeón, a la luna con el sol Una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy Una bailanta con acordeón, a la luna con el sol Una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy Mucho hablar de obligaciones, del trabajo y la nación Mucho hablar de obligaciones, del trabajo y la nación Un TEJENQUEN de los pobres como yo Un TEJENQUEN de özacombrate los pobres como yo Una bailanta con acordeón, a la luna con el sol Un TEJENQUEN de los pobres como yo Una bailanta con acordeón, a la luna con el sol Una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy Una bailanda con un corrio, una manera luna con el sol, la noche en un filme o al hombre vuelve en el montón.